Abre la puerta del perdón y deja escapar los fantasmas que abrigaste de rencores y baña en perfume de flores las palabras que volaron en las alas de un adiós. Abre ríos de sabores y deja salir esos miedos que inundaste de rincones, donde escondiste esos pesos robados a los desprecios que en tus labios te espojó. Abre espejos sin reflejos y busca muy dentro ese encuentro en imágenes sin dueño para soñar nuevos versos que de soledad rimaste porque nunca sucedió. Mira al cielo, rompe el aire, aviva el fuego, deja que él palpite lento la caricia de un temblor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!